Hola mis panas Pues empezamos bien panas Bueno, el juego trata de que hay una torre Que es el Genga Y alguien la va a intentar tirar O mejor dicho, matar a los que hay en ella Así que cuidado todos Mientras yo aquí con los suscriptores De Chill Mucho, pero mucho desp... No ¿Qué pasa guachos? Mis panas, hay que tener cuidado Ya que nos puede tumbar Ya que si vemos, basta con que empuje eso Para todos los que estamos aquí muramos Así que cuidado Me temo que las cosas no están saliendo muy bien Pero bueno, yo puedo Espera, ay no Me temo que yo he ganado Creo que voy a jugar una partida más Espera, ¿qué? Bruh ¿Qué pasa guachos? ¿Qué pasa guachos? ¿Qué pasa guachos? ¡Gracias!